Les presentamos un museo donde todas las artes se encuentran un lugar. Un museo donde los artistas exponen su obra y comparten sus reflexiones. Un museo que investiga para adelantarse al futuro. Un museo donde el arte se aprende, se expone, se investiga, se une. Desde su fundación en 1952, la Universidad de Navarra ha puesto en marcha numerosas iniciativas en áreas como la dirección de empresas, la atención sanitaria y la investigación biomédica. Ahora, la Universidad de Navarra se une al arte contemporáneo para crear un nuevo proyecto destinado a promover las humanidades. El arte y las humanidades son elementos fundamentales para una mejor comprensión del hombre y del mundo actual. La creación de un museo de arte en el campus de una universidad arraiga en la tradición de instituciones de prestigio como Yale, Harvard, Berkeley o Cambridge, que han apostado por la promoción del conocimiento más allá del aula. Queremos que este museo sirva para la docencia, mejore la docencia de nuestros estudiantes. Procuramos que todos los alumnos y alumnas que pasan por la Universidad de Navarra, cualquiera que sea su ámbito, su especialización, reciban una profunda formación humanística. Y creo que la oportunidad, la fortuna de contar con un museo que puedan visitar, pues yo me atrevería a decir casi a diario si quieren, va a ser algo muy importante para su formación, además de poder plantearnos nuevas enseñanzas, nuevas docencias en este terreno del arte contemporáneo. El marco universitario garantiza las posibilidades de la conservación, por supuesto, pero potencia enormemente las posibilidades de reinterpretación, de estudio y de interpretación de la obra de arte. Para dar ese salto de calidad en la investigación, en la docencia, en el arte contemporáneo, tenemos ya unos elementos que nos permiten abordar la creación de un museo. Tenemos un fondo fotográfico que es uno de los mejores de España, un fondo que empezó en el año 91 con la donación generosa de Ortiz Echagüe, de su legado, y que hemos procurado ampliar a lo largo de estos años. Sin duda, es la mejor colección de fotografía que hay en España. La historia de la fotografía en España se ha elaborado de una manera muy fragmentaria y el esfuerzo de esta colección precisamente ha sido comenzar en el inicio, con las primeras imágenes que provienen de Talbot, los fotógrafos como de Clerc, de Launay, Viget, y llegar hasta nuestros días. En el año 2008 recibimos una nueva donación, en este caso de María José Favuarte, que decidió que su magnífica colección de arte contemporáneo quedara en la Universidad de Navarra. Veníamos trabajando con ella, o mejor dicho, ella había apoyado la investigación y la docencia en el arte mediante la creación de la Cátedra Félix Uarte de Estética y Arte Contemporáneo, y con esta colección nos planteaba nuevas posibilidades. La voluntad de que se cree un museo abierto al público con una colección permanente, con un intenso programa educativo escolar y una actividad de exposiciones. La colección debe participar en el circuito internacional de los museos y tiene la vocación de ser ampliada paulatinamente. El legado de María José Favuarte se compone de un total de 46 obras, 29 pinturas, 14 piezas escultóricas, dos dibujos y un collage, pertenecientes a artistas destacados de la segunda mitad del siglo XX. Son nombres importantes que cuando los compró verdaderamente no contaban en la sociedad artística sí, pero no en la sociedad. Un espectador como María Josefa, que no pertenece al mundo del arte, pues verdaderamente en aquel momento estaba admirando algo que la sociedad no entendía. Esta colección es el primer ejemplo de uno de los objetivos de este museo, el respeto a la unidad de las colecciones privadas como un testimonio de aquellos a los que pertenecieron. Eso hace que esa colección tenga un valor para la historia del arte especial, por la afinidad que se establece entre el espíritu del coleccionista y el carácter de las obras inscritas en la colección. La colección de fotografía, la colección de pintura nos permitía y nos animaba a realizar un proyecto más ambicioso como es la construcción de un centro de arte contemporáneo. Para ello hemos tenido además la fortuna de contar con uno de los mejores arquitectos, no solo españoles, sino también internacionales, que es Rafael Moneo. Nos gustaría que el edificio no tuviese el carácter de una construcción convencional, que no se pudiese entender como un edificio más o como una facultad más en esta colección de edificios aislados que constituye el campus de la Universidad de Navarra. Nos gustaría más que se viese como algo que completa las condiciones paisajísticas del campus, que realmente, y de hecho así ocurre, quedase literalmente incrustado, y de modo que incluso la cubierta se convierta en una posible extensión de la condición de jardín y la condición de parque que el campus hoy tiene. Además de las exposiciones, el museo se convertirá en un espacio de aprendizaje que acogerá actividades de carácter divulgativo y didáctico, como el ya tradicional taller de pintura impartido por los artistas Antonio López y Juan José Aquerreta. En esos talleres cabe la posibilidad de que alrededor de figuras que no están, de pintores y de escultores que no están en la enseñanza arreglada, tienen una aportación que ofrecer a la gente que quiera participar de estas cosas. Este centro no sólo estará dedicado a las artes plásticas. La arquitectura, el diseño, el cine, el teatro y la música también tendrán su lugar aprovechando un auditorio con un aforo de más de 700 personas. Dada su dimensión universitaria, el museo también contará con aulas de investigación, talleres y una biblioteca. Asimismo, permitirá albergar muchos de los actos culturales y académicos de la Universidad de Navarra. Este centro de arte y su programación permite establecer puentes únicos entre la ciudad y la universidad, entre los artistas y la universidad, entre el centro y otros centros de arte. Un punto de encuentro, tanto de estudiantes como de quienes visiten la universidad y en último término algo que enriquezca la vida cultural y social de Pamplona. Ese museo va a ser un museo sumamente interesante para el que le gustan estas cosas. A mí me gustan, porque va a estar Palazuelo, va a estar Oteiza, en fin, ya con esos dos es suficiente, va a haber más cosas. Me parece algo verdaderamente extraordinario. No es solamente un museo, es un centro de cultura visual, pues importantísimo. La aportación que puede hacer este museo es realmente decisiva para el conocimiento del arte moderno. Con el nuevo museo, la Universidad de Navarra se plantea dar un impulso a la docencia, dar un impulso a la investigación y prestar un servicio, un nuevo servicio a la sociedad navarra. La Universidad de Navarra